buenos días buenas tardes buenas noches señores hoy es sábado 30 de diciembre se va el año y estoy haciendo este audio hoy sábado porque ya los bancos trabajan hasta mediodía el sábado y se fue totalmente el año completo yo quiero que ustedes porque sé que mañana 31 muchas personas van a estar haciendo su recuento por aquí del año yo sé que molleto va a ser un recuento mañana 31 el último día del año y muchos más harán recuento que siempre se acostumbra a hacer un resumen del año así como el resumen de la semana que hace roque señores señores se fue el año y al terminar este año todos los que me oyeron a mí decirle la verdad a esta familia sólo podrán tener una sola palabra en la boca murray tenía razón murray tenía razón y el que no quieras los que no quieran perdón es decirlo se lo tragan se lo tragan a mucha discreción se lo tragan porque hay un grupo de bienaventurados que solamente se escuchan esos audios pero son personas que le han jugado chueco a ustedes a la familia no le no le dijeron la verdad al terminarse un año podrán decir el doctor murray tenía razón dónde está el pago que promovieron aquí dónde está el pago que promovieron aquí unos de echados de virtudes eclético paralético sufridos y cuenteros encajando bien su benévolos en el dios todopoderoso que ellos lo ven como una televisión son gente que hablan con dios tú me dices y yo te digo gente que en vez de profeta debieran llamarle la televisión de dios mucha gente creyendo en esa gente dónde está lo que se vaticinó aquí por los pastores dónde está lo que se dijo aquí por los guerreros profetas alcaicos que le faltan tornillos pero que mucha gente creen que una persona equilátero a veces paranoico otra vez esquizofrénico que se ve que se ve que le faltan tornillos en cantidades para poder alimentar el nervio cerebral andan andan diciendo dios me dijo dios me habló y resulta que dios nunca habló siempre le dije a ustedes no metan a dios en esto lo metió puerto real y dijo que esta era una herencia divina terminó terminó preso y aquí el problema de esta familia para resumirlo es que han mezclado mentiras embustes embustoides y se lo han puesto a dios en la boca herencia divina dios me habló dios me dijo pero resulta que son mentirosos donde están las llamadas a los bancos de la familia rosario a donde están los pagos que dijo el pastor de la romana a donde están la gente que llegaron que estaban en república dominicana para resolverle a la familia rosario donde están los pastores que han dicho que hay reuniones donde está donde está el pago de la familia rosario ni puerto real sabe y mucho menos gente que solamente hablan como papagayo o recitan como un sitacus eritacus bla 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 sin pruebas ninguno y lo que más me lamento es que esta familia ha llegado al borde de la desesperación ha llegado al colmo de creer en gente de borojol de la sursa de villajuana de cualquier cueva ratonera del hoyo de chulín gente que no tiene ningún tipo de información que no tienen relaciones con nadie que nadie lo conoce y esas son la gente que ahora escuchan sus audios se alimentan de ellos por la desesperación de esta familia ya no encuentra ni en quien creer sino en cualquier cosa que diga que hay pago mañana cualquier cosa que diga que hay pago mañana que lamento escuchar decir solamente escucho audios de 1, 2, 3, 4 y 5 ok personas que no tienen relaciones ningunas personas que no tienen poder ninguno personas que en su fábula cerebral han pensado en que Dios le habla y que Dios le dice y eso alimenta a esta familia lo dije bien claro Dios no se mete en herencia quien repartió la tierra de Israel fue Moisés fue Josué y fue Calé Dios no se mete en herencias eso lo tiene que determinar un abogado como el doctor Puerto Real que no le ha servido a esta familia ni suelto ni preso ni suelto ni preso porque Puerto Real abunda en el silencio epopeico de sus mentiras y Puerto Real mismo cayó preso de sus propias mentiras como el boricua que era un parlanchín medio filósofo y toda la tarde iba a disertar al parque de la playa de Ponce y un día llegó tarde y no encontraba ningún asiento para sentarse por lo tanto el epopeyico filósofo de la playa de Ponce dijo hay un fuego en el barrio que nosotros vivimos y se están quemando muchas casas sabiendo que eran mentiras porque solamente necesitaba una silla una silla todo el mundo se paró porque todo el mundo vivía en la playa de Ponce y corrieron todos a ver si sus casas se habían quemado y cuando todo el mundo se paró y le dejaron la silla vacía al epopeyico filósofo dijo déjame yo también ir no vaya a ser que sea verdad el embuste que yo dije y Puerto Real se ha creído su propio embuste y ya lo tiene como parte de su vida como trofeo cerebral lo tiene incrustado en hueso tuéstano y hasta en las masas esválicas la tiene metida y de esa mentira muchos siguen a Puerto Real todo el que dice de pago que hay pago está sirviendo a los intereses de Johnny Puerto Real Reyes y la central del derecho ¿a dónde está el pago? no se vio por supuesto que como todo falló en el año 2023 falló en enero falló en febrero en marzo abril en mayo junio agosto septiembre octubre noviembre diciembre ahora dicen para enero se mueve algo para enero se mueve algo y ya yo se lo había dicho a ustedes no hay pago porque lo que la familia tiene que hacer son dos cosas importantes para salir de este berenjenal es seguir el proceso judicial en República Dominicana e irnos a Europa a investigar las cuentas las nueve cuentas de la familia más las tres cuentas que se abrieron para suplantar esas nueve ahí es que está la realidad de esta herencia y eso es lo que vamos a hacer en el 2024 repito la única solución de esta familia está proceso judicial en República Dominicana y claramente el la investigación de estas tres cuentas donde se fundieron las nueve cuentas de los ancestros Rosario en España ese es el key del asunto en vez de estar oyendo profeta que están más ciego que un ciego vuelvo y les repito yo se lo había dicho ahora vuelvo y les repito los que fallaron en pagos ahora van para enero después irán para febrero después para marzo después para abril después para mayo después para junio después para agosto después para septiembre después para octubre después para noviembre después irán riéndose hasta diciembre y después para enero de 2005 2006 2007 2026 2027 2028 2030 2040 2050 porque a ellos no le importa porque mientras estén ordeñando y sacando aquí seguirán fabulando fabuladores mentirosos aquí en este año no pasó nada y no digo que no pase en un año pero hay que buscar los cuartos hay que tener las pruebas a donde está el dinero a donde la pava puso los huevos feliz año nuevo no crean en mentirosos no crean en cuentos en velorios en cuentos de velorio que aquí hay que investigar porque aquí si alguien sabe algo no lo va a decir que Dios le bendiga que Dios le guarde feliz año próspero año felicidad cuídense y recuerden Murray se lo dijo y Murray se lo va a decir de verdad aunque le duela a ustedes le voy a decir la verdad hasta que no sepamos donde está el dinero no hay pago